Federación de Club de Jardines y mi directiva, les agradecemos acompañarnos hoy día en la mañana en un tutorial que les hemos preparado con mucho cariño, no, les ha preparado nuestra expositoria Marilu Calderón, que es nuestra vicepresidenta en Flor Perú, ella es una estupenda horticultora, es juez acreditada y ha escrito varios libros sobre diferentes cultivos de plantas y hoy día nos va a dar el lindo tutorial sobre bromelias, las dejo con Marilu, que cariñosamente así la llamamos, gracias Marilu, te doy el pase corazón. Pero Marilu, puedes habilitarlo. Por favor, ¿ya está habilitado el micro? Sí. Sí, pero lo volvió a bloquear ya. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Muy buenos días con todas. Quiero agradecerle a Ena el haberme permitido compartir con ustedes estos conocimientos y Olguita Nesta, la directora de charlas de horticultura. Muchísimas gracias y vamos a compartir pantalla, por favor. Perfecto. Perfecto. ¿Ya está? Sí, coloque la presentación Cierre esa pestaña de internet Y coloque la presentación Espera un ratito, algo me ha pasado Voy a abrir acá abajo Espera un ratito ¿Por qué no me está abriendo? Ya, listo Ya está la presentación, Carlos No, aún se ve la pantalla del internet Pero yo tengo la presentación Deje de compartir pantalla Espera, a ver Espera un ratito No hay problema, no hay problema Espérate, documento Tranquila nomás No, sí, espérate Acá está Espérate, no puedo regresar a la pantalla Acá está, Zoom Espera un ratito Voy a cerrar esto Y vos Otra vez Compartir pantalla Acá ¿Ahora sí? Sí Está cargando, ahora sí Perfecto ¿Ahora sí? Sí, perfecto Perfecto Bueno, mi nombre es María Rosa Calderón Todas me conocen como Marilu Y este Y este Este es una foto del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas Esta área ha sido realizada por Flor Perú Me invitaron en el 2014 la doctora María Pastor a participar en esta labor Agradezco mucho a la doctora María Pastor de mi club y a Nancy Caipo, la encargada de desarrollo cívico, encargada del Parque de las Leyendas, por la oportunidad que me dieron de aprender y compartir con ella esta gran labor Aquí hay unas fotos también cuando recién comenzamos con el área de Bromelias en el Parque de las Leyendas Aquí hemos, bueno, aprendí yo, no conocían mucho de Bromelias, era la verdad Sino gracias a la guía y al conocimiento de la doctora María Pastor fue que fui aprendiendo Muchísimas gracias María Bueno, vamos a hablar de la familia Bromilaceae. Las Bromelias son llamadas así en honor al botánico sueco del siglo XVII, Olaf Bromel. Son plantas monocotiledonias, casi todas son herbáceas, terrestres, epífitas, oriundas de las regiones tropicales o templadas de América. Las Bromelias más pequeñas las tenemos nosotros, es la Tilansia Osnoides, se la conoce normalmente como musgo español, y la más grande es la Pulla Raimondi. La familia Bromilaceae se divide entre sus familias, Tilansioideae, Bromeloideae y Picarnoideae. Las características en general de estas plantas son que florecen una vez en la vida. Muchas son epífitas de bosques montanos, húmedos, pero también las hay de hábitats serófilos. Las hojas son de margen entero, aserradas, puntiagudas, simples, combinaciones paralelas, como por ejemplo la Acmea Chantini. Las inflorescencias son terminales, bracteadas. Después vamos, cuando acabe la presentación, he traído acá unas plantas para poder verlas. Las flores son muy vistosas, muy atractivas. Tienen, como solamente la planta florece una vez en su vida, gran parte de estas inflorescencias, estas floraciones, estos ejes florales, duran de tres a seis meses. Pero también las hay efímeras, como la de la Bilbergia Nutans, que duran solamente unos días. Son polinizadas por insectos, pájaros, muy rara vez por el viento. Bueno, como dijimos, la familia Bromelaceae se divide entre sus familias. Tilaceoideae, Bromeloideae y su familia Picornoideae. Vamos a ver, que mucha gente no sabe, que en esta familia tenemos muchas suculentas. De las familias tilanzoideae, me voy a extender un poco, voy a hablar de casi toda la familia, pero voy a enfatizar un poco en algo que a veces no nos dedicamos mucho tiempo, que es en las tilancias. Que personalmente, para mí, fue un reto, porque tuvimos algunos problemas en el parque, ¿no? Esta es su familia, tilanzoideae, contiene el menor número de géneros, son nueve, y entre ellos está la tilancia, guzmania, guisea. Pero tiene la mayor cantidad de especies, a su vez. Linneo, en 1738, nombró a este género en honor a Lías Tilans. Es un sueco finlandés. Este hombre, médico, botánico, briólogo, micólogo, ha sido catedrático, y él se le considera el padre de la botánica en Finlandia. Es autor de Catálogos Plantarum, publicado en 1673. Fue un gran estudioso e impulsor de la botánica. Tilansias. El género describe un grupo de plantas relacionadas por la nomenclatura, están ahora las divisiones, son relacionadas por su estructura ADN. Por eso hemos tenido que muchas plantas han corrido hasta de familia por el ADN. Yo quiero enfatizar mucho el nombre, ¿por qué? Al nombrar una especie es un solo nombre universal para una planta individual. Quiere decir que si nosotros nos referimos a esta planta con su nombre científico, en todas partes nos podrán entender, ¿no? Entonces, vamos a decir, como siempre, me encanta repetir esto, cómo vamos a escribir este nombre científico, el género, la primera letra en mayúscula, y la especie en minúscula, ¿no? Si está escrita a mano, nosotros la subrayamos. Y si hablamos, por ejemplo, de una hibridización que puede ser entre géneros o puede ser entre especies, le vamos a poner en el centro una X. Y todo el mundo me dice, pero estos nombres tan raros, qué difíciles son, ¿por qué es así? Y yo les digo que, bueno, acá viene algo muy curioso. A mí me parecían rarísimos hasta que comprendí cómo venían los nombres. Por ejemplo, la tilancia esteptofila. Ahora, género tilancia, y hemos visto en honor al señor tilans, y la especie esteptofila. ¿Qué nombre tan raro? O sea, ¿por qué le han puesto ese nombre, no? Pero, ¿qué significa esto? Esta planta nos dice que tiene hojas rizadas. ¿Por qué? Porque en griego significa, estrepto significa rizado, y fila significa hojas. Entonces, es una planta que tiene hojas rizadas. Vemos la foto y la está describiendo. El nombre describe una característica. Y eso es bueno que, lamentablemente, muchas están en latín y en griego, pero las plantas hacen referencia a una característica, a veces a un color. A veces nos dicen que es una tilancia rubra. Entonces, nos tenemos que considerar que es una tilancia roja, por ejemplo. Entonces, de ahí partimos que esos nombres no son tan arbitrarios como nosotros pensamos. Que qué difícil aprender eso, ¿no? Es justamente porque nos dan una característica de la planta, o de dónde viene, o quién fue el creador. No, estamos viendo el origen de estas tilancias, donde las encontramos. Las tilancias son originarias del continente americano. Las encontramos desde México, Centro y Sudamérica, y al sureste de Estados Unidos. Como ven, se ubican en los árboles, ¿no? Para tener una buena iluminación, luz y buena ventilación. Otra de las características son epífitas o litófitas. Crecen, se arraigan sin hacerle ningún daño a la planta. Las tilancias solamente sirven para fijarse. Se fijan sobre el árbol o se fijan sobre rocas. Almacenando aguas y alimentos del aire. Eso es muy importante. No dañan al hospedador. Solamente sirven para fijarse. En inglés, la palabra tilancia las llaman air plants, porque en efecto, sus raíces no captan agua ni nutrientes del suelo, sino sirven simplemente para fijarlas. El solo propósito de las raíces es fijarse. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Espérense, tengo un problema. Algo está pasando. Un segundo. Algo pasa, mami. Un rato. Esperamos que todo esté bien. Disculpen, disculpen, chicas. Tuve un inconveniente. Bueno, mi sobrina está viendo el mamá. El solo propósito de las raíces es fijarse lo más rápido posible en las ramas o en las rocas donde viven. Viven de la humedad atmosférica y del polvo del medio ambiente en su hábitat. Yo quiero enfatizar esto mucho. ¿Por qué hablo de que viven de la humedad y viven del aire en su hábitat? El hábitat donde viven siempre hay de dritos, de los animalitos, de plantitas en descomposición, de insectos que a veces caen en su cono, entre sus hojas. Y todo eso se vuelve alimento. Pero vamos a ver más adelante que eso no sucede en la ciudad. En la ciudad lo que más tenemos en este momento, las que vivimos en las zonas urbanas, es muchas veces contaminación. Y por qué vamos a seguir algunos procesos y por qué vamos a usar un poquito de fertilizante hasta en las tilancias. Esto sí quiero hacer énfasis que esas plantitas en su hábitat viven solamente del aire. Las tilancias cubren, sus hojas están cubiertas tanto por la superficie y el embés por los tricomas. Los tricomas son estructuras modificadas de escamas y vellosidades que cubren las hojas, que sirven para la absorción de agua y alimentos y protección del sol. Esto, por ejemplo, acá quiero que más o menos vean las imágenes. Van a ver una de las hojas que se le ha hecho un acercamiento, que se le ven unos puntitos medios blanquecitos. No, a esas las conocemos casi siempre como tilancias verdes y las otras que a veces vemos como un vello, peluditas, algunas más que otras, las conocemos como tilancias grises. Las tilancias grises o tilancias séricas, porque acá viene otra definición. Séric proviene del griego y es seco. Describe un medio con ausencia de agua, como un desierto con climas muy cálidos y secos. Entonces, estos tricomas se han ido alargando. Mientras más largo sea el tricoma, más fuerte va a resistir la exposición al sol. Por ejemplo, tenemos la tilancia tectorum, que resiste muchísimo los rayos del sol. Esos tricomas son alargados, son mucho más densos, como una esponja para colectar agua y los nutrientes del aire. Es fácil identificar por su tono blanquecino. Prácticamente vemos casi blanca la tectorum, que es una belleza. Esta es la tectorum, ahí yo esa la tenía cogida y colgada con un alambrito de fierro y con eso la colgaba. Después tenemos la tilancia capú medusae, que ven que la parte de abajo se ve un poquito más gris, más blanquita. Ahora vienen, vamos a ver las tilancias mesic o medias, o como la mayoría de la gente a veces las describen como tilancias verdes. Mesic también proviene del griego, que es medio. Describe un hábitat con lluvias y humedad promedio. Por ejemplo, los bosques tropicales del Centroamérica. Estas tilancias tienen menos desarrollados los tricomas, pero sí los tienen porque hay épocas de sequía donde realmente, justamente, estos tricomas son los que la ayudan a soportar esta etapa de sequía. Estas son mucho más flexibles, son más suaves, son más lustrosas. Acá tenemos una tilancia geminiflora. Realmente es muy linda y muy bella la floración de las tilancias, que a veces las tenemos arrinconaditas porque tenemos una etapa que solamente la vemos muy grises, muy verdes. Pero miren estas floraciones. Esta es la tilancia cianea. Estas moraditas que pueden ver, esa es la flor. Esa es la flor. Esta es la tilancia estricta también, otra bellecita. El ciclo de las tilancias. Como le digo, esta vez quiero enfatizar porque a veces hemos dejado, siempre hablamos de la bromelia, si no hablamos de las tilancias. Y quiero que vean esa belleza y después vamos a ver cómo podemos decorar nuestra casa con esas bellezas. Esta es una tilancia adulta. Es la tilancia jonanta rubra. Acá tenemos cuando está en flor y quiero que vean que se ha enraizado, digamos así, entre las aberturas de una roca. Son litófitas, como hemos dicho, ¿no? Y acá ya la tenemos a la tilancia con dos hijuelos, ¿no? Haciendo el ciclo de la vida, ¿no? Adulta, en flor y dando hijos. Las tilancias. Las tilancias pueden dar varios hijuelos. Lo que normalmente en tilancias he conseguido es que tengan dos a tres hijos. No he conseguido más. En experiencia personal. Porque, bueno, también son bastante pequeñitas. Fíjense el tamañito, ¿no? Las tilancias pueden dar bastantes hijuelos. Como yo les digo, personalmente solamente he conseguido dos o tres. ¿Cuándo las voy a separar de la madre? De la madre es cuando tengan un tercio del tamaño de esta. ¿Por qué? Porque ya es viable. Y se separa suavemente, suavemente. Acá no necesitamos ni siquiera, en este caso, ni un cúter ni nada. Porque son muy suaves, se logran separar. Ahora venimos a algo importante, que es en todas las plantas. El mantenimiento de las tilancias. La limpieza, eliminación de hojas muertas es vital para no producir pobredumbre, ¿no? Retiro todas las hojas secas, van saliendo. Como le dije, eso evita hongos, evita pobredumbre. Siempre retiro con tijeras las hojas amarillentas. Para que nuestra planta siempre esté vigorosa y fuerte. Acá viene un tema que les llamará la atención. La hidratación y limpieza. Mucha gente dice, no las tengo que regar y sobreviven. O si las riegan, se pudren. Acá sí les aconsejo que hagamos una limpieza profunda y una hidratación. Ustedes, cuando están en la casa y miren, no limpien una zona de su casa y van a ver la cantidad, no les digo de polvo, algo de polución. Bueno, yo vivo cerca de la vía expresa en Miraflores y tenemos realmente muchísima polución. Y ya no solamente eso. Tenemos todo el polvo, la tierra, el cemento, el polvo que nos cae de las construcciones. Estamos con muchísimas construcciones. Todo eso afecta a las plantas. Entonces, vamos a ver que es muy importante que hidratemos muy bien a la tilancia. Necesitamos que se hidrate. No se les va a podrir si las ponen bajo el caño o si algunas ven, las ponemos en agua con un palito porque van a flotar. Lo importante después de haber hecho la inmersión o bajo el caño con el pulverizador es sacudir un poquito el exceso de agua, colgarlas para que en un lugar con aire, para eliminar. También eso sirve si ustedes viven y esta tilancia no es propia de estar cerca del mar, la salinidad también afecta a las plantas. Acuérdense que la sal deshidrata. Entonces, es bueno eliminar esa sal. Ese fue uno de los problemas que también nosotros tuvimos, que las tuvimos, digamos, muy cerca de la brisa marina y lo solucionamos eliminando esta sal con esta hidratación, con este lavado, ¿no? Acuérdense que las éricas requieren menos hidratación porque sus tricomas son como esponjas y las verdes, sí, un poquito más de hidratación. Acá, como les hablaba, la exposición al sol y la ventilación. Las tilancias grises, ya hablamos, que resisten la exposición al sol por sus tricomas alargados que hacen como si fuera una zondillita, ¿no? Y las tilancias verdes no las vamos a poner directo al sol. El lugar ideal, como siempre es, bajo la copa de un árbol, que tenga buena ventilación, que tenga buen aire, ¿no? Porque, escuchen, cuando nosotros tenemos buena ventilación rápidamente se seca siempre observando, siempre observando. Las plantas siempre se observan porque lo único que nosotros no queremos es que se produzcan hongos. Entonces, si nosotros la hidratamos, la ponemos en un lugar con aire, no vamos a tener. Todo esto que les digo fue puesto en práctica en el área de bromelias del jardín botánico. Entonces, les digo que esto es lo que nosotros hicimos. Encontramos un aire, un área bien ventilada, porque al principio, con la brisa que nos llegaba un poco salada, no estaban tan bien. fertilización. Como yo les dije, estas plantas viven del aire, pero en su hábitat. En nuestro hábitat, no. No tenemos, como le digo, los desgritos de los animales, no tenemos esa cantidad de insectos. Ahora menos que nunca, a veces añoro ver las avispas, las abejas, y las mariquitas, las vemos muy poco. Yo tenía hasta hace unos meses mi jardín lleno de mariquitas, este, picaflores, animalitos, lamentablemente, tengo una construcción al lado y la verdad que han desaparecido. Entonces, ya hemos visto que las plantas, además de luz y agua, necesitan nutrientes que encuentran en su hábitat natural. Como no estamos en el hábitat natural, después, miren cuánto dura la tilancia sin que nosotros, digamos, le demos un nutriente extra. Duran como dos, tres años. A los dos, tres años, ya se comienza a morir la planta porque no absorbió la cantidad de nutrientes. Ahora, por política, yo siempre uso todos estos fertilizantes, todo lo que uso, a mitad de dosis. ¿No? A mitad de dosis. Siempre diluido de lo que diga la tarjeta porque, que especifica el uso. Porque mi mayor miedo es quemar a las plantas. Entonces, eso es muy importante. Es una precaución que a mí me enseñó una doctora que me dijo, a mitad de dosis puedes hacerlo más frecuente y así evitas que se te vaya a quemar la planta. En este caso específico para las tilancias, recomiendan el uso de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio en 10, 8, 6. Como les digo, este, a mitad de dosis. ¿No? ¿Qué enfermedades y plagas tienen las tilancias? Las enfermedades que más afectan a las tilancias son los hongos y la putrefacción por falta de ventilación. Yo les digo, no tengan miedo que cuando sacan de, a la tilancia de haberla puesto a remojar, sacúdanla, sacúdanla como, y le quitan el exceso de agua. Eso, la planta es fuerte, no saben lo fuertes que son irresistentes cuando están sanas. Estas plantas son muy resistentes a la plaga, solamente se le conoce que es atacada por la pseudococci, que es la cochinilla algodonosa. Acá les he puesto una foto para que si es atacada, ustedes, este, la puedan ver, ahí están los, los bichitos. Bueno, acá hablando de, de la bromelia, aquí está la tilancias noides o musgo español. Este, no saben, también a ese le doy un regaderazo, lo sacudo bien, no le pasa nada, chicas. Más bien, si ustedes no la abren, no la sacuden, no, van a ver que por adentro se va volviendo negro, porque así no le caiga agua, se va poniendo negro, negro por adentro. Preferible es moverla, sacudirla, abrirla. Miren esto, decorando con tilancias. Esto tiene dos ventajas. A veces, hablamos de jardines verticales, bueno, acá les presento estos jardines verticales que realmente pueden hacerlo con unas salmellitas y en esas salmellitas ustedes cogen las tilancias con un hilo de cordel y las van amarrando y enganchando o con un alambrito delgado. Las sacan, las ponen y es, miren, totalmente limpio, totalmente limpio. no necesitan tierra, no necesitan nada y no saben lo lindo que se ve, por ejemplo, acá ven algunas que están ya con su eje floral, están maravillosas, no saben qué decorativos y combinan los diferentes colores, ¿no? Pueden poner tilancias rubras, pueden poner las que tienen mayor tricoma blanquecino, entonces podemos armar muy bonitos jardines verticales, decorar una columna en casa. Entonces, miren este otro jardín vertical, precioso. Ahora vamos a ver otro de los géneros de la, acá está mal puesto, es subfamilia tilancioideae, me comí el sub, pero es subfamilia tilancioideae. En muchos sitios la conocen como guzmania, bromelia o caracueta. Miren por qué les digo bromelia, porque piensan que la guzmania casi siempre representa las bromelias y le dicen esa bromelia. A mí me parece una de las más atractivas, pero un poco difícil de mantener viva cuando ha pasado la floración. En los viveros se le ven floridas en todas las épocas del año. Ellos los cultivan en invernaderos calientes y rotan. Bueno, les voy a contar. En el Parque de las Leyendas hemos logrado tener casi todo el año en flor. ¿Cómo hemos manejado esto? Hemos manejado esto graduando la cantidad de luz que le vamos a dar a las plantas para que vayan desarrollando. unas las poníamos un poquito más atrás, otro poquito más atrás. Entonces, conforme iban creciendo y desarrollando, iban a estar en flor, las íbamos acercando a la luz para que llegado el momento tuviéramos todo el año como se debe de ver un área toda en flor. Nosotros jugamos con la luz y nos ha ido bien y no necesitamos la parte del invernadero que obviamente lo tiene en el Parque de las Leyendas, pero como eso comenzó como probando esto lo experimentamos en casa, vimos que daba resultado y era una manera más práctica y en el fondo se veía también toda la parte de las Bromelias en, digamos, solamente con hojas, pero nos ayudaba y nos acompañaba en el escenario, ¿no? Como siempre, todas las Bromelias florecen una sola vez en su vida, ¿no? Siempre en el Parque las hemos abonado, miren, con abono 2020, con la mitad de dosis, eso era siempre prescrita en el producto que ustedes usen. El cultivo después de la floración necesita poco riego, siempre en el embudo cono, la guzmania se multiplica separando los hijuelos que se forman en la base de la planta cuando más o menos tienen 10 o 15. ya después, un poquito más adelante cuando les hable de división, vamos a hablar un poquito de la experiencia que se tuvo en el parque, cómo se logró mejorar eso. ¿Ven? Estas, estas son, este, miren el tamaño de las Guzmanias, estas son todas de, de mi jardín, estas son todas fotos de mi jardín. La brisea, este género también forma parte de la familia tilenzoideae, crecen formando una roseta basal, del centro de la roseta surge un bastado que aguanta la inflorescencia, esta vez se subdivide, conforme va pasando el tiempo, no me pregunten por qué y capaz por el abono que los damos, cada vez estos ejes florales se han vuelto más grandes, más fuertes si los comparamos con los primeros. Yo, sí lo atribuyo mucho a esta, a este abono extra que le hemos dado y, y el desarrollo de las plantas van a ver ahora cuando les enseñe son bastante más grandes de cuando llegaron, ¿no? Ahora, siempre es lógico, a veces las plantas de vivero no son tan grandes como las plantas de las casas, ¿no? Las bracteas son amarillas, rojas, rojas con, con blanco, es muy linda. Acá tenemos el cultivo, como siempre estas son de semisombra, buena luz, la luz es vital, no digo luz directa, pero sí necesitamos más o menos una luz filtrada debajo de un árbol. Su mejor temperatura es entre 18 y 20 grados. Ninguna de las bromelias del parque de las leyendas está en invernadero, las hemos manejado y no hay ningún problema y hemos tenido temperaturas más bajas, ¿no? Pero en general ese es el margen ideal. Pero como todos se van, se han ido adaptando y se han hecho cada vez más fuertes, ¿no? Al principio nosotros le hacemos añadir un vaso de agua, lo único que nosotros tenemos que estar muy conscientes que cuando reguemos cualquier bromelia, le echan agua hasta, hasta que cambien el agua que se quedó en posada, porque lo peligroso es cuando se queda esa agua putrefacta. Si ven que comienza a oler mal el cono, cojan un émbolo de una jeringa y extraigan esa agua en posada y echenle agua fresca hasta lograr cambiar esa agua en posada. Todo eso fue lo que nosotros en momentos dados hicimos en el parque. Ahora ya no tenemos ese problema, tenemos una cantidad muy grande de bromelias, las hemos llegado, las regamos con manguera, revisamos que ninguna de las bromelias a la hora de acercarnos tenga algún mal olor y eso es lo que nos guía que hay putrefacción. Acá ven, miren, acá tenemos la brisea carinata, miren lo grande que están, miren la subdivisión y miren la productividad que estamos teniendo en el parque. Eso es, estamos muy contentos por eso, por el tamaño, por el color, por la cantidad de huelos que tenemos, ¿no? Esto no es el parque, esto es en mi casa que quise ponerla, este es una, una brisea solo como también se le conoce o brisea que es un híbrido, ¿no? Ahora, su familia bromeloideae, a esta su familia pertenecen treinta y dos géneros, entre ellos bilbergia, acmea, criptantus, neoregelia, son plantas de hábitos terrestres, herbáceas, como siempre litófitas, epífitas, en árboles, con hojas arrocetadas, casi únicas en la familia, desarrollan una estructura tipo tanque, o sea que en el centro está como como muy cerrado y ahí acumulan el agua de lluvia, es tanto, acá tengo la foto, que a veces tenemos renacuajitos y hacen un mini hábitat en estas porque hay unas que sí son muy muy grandes entre ellas, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen, sirve de alimento para otros vertebrados, es, son muy lindas, pero quiero hacer mersión, también, le vamos a retroceder acá, que este es el general, pero vamos a hablar de la bilbergia, también es bromelariae, se caracteriza casi siempre por hojas color verde intenso, de forma alargada y estrecha con, no es espinas propiamente, son hojas aserradas, esa es la palabra, forma una clásica roseta central oposito, donde en la naturaleza, como digo, se recoge el agua, es su agua de reserva, esta bilbergia, si hay que tener mucho cuidado, en general, trabajarla con guantes, dos de las personas que trabajamos en el parque y trabajamos con la bilbergia windy, digamos, el zumo, el néctar, cayó en nuestras manos y por más que nos lavamos, se siguió enrojeciendo, enrojeciendo, y se comenzó a pelar la piel, y es que es una sustancia bastante, bastante, este, abrasiva, en este caso, de la bilbergia, siempre es, es bueno, este, trabajar con guantes y otra salvedad que cuando fui operada en la vista, el doctor me dijo, tienes que usar, ay, ¿cuándo me puedo quitar este, los protectores? Y me dijo, tú trabajas en un parque, bueno, tienes que saber que por política que cuando trabajas con plantas, tienes que ponerte un protector, porque casi siempre muchos de los zumos ya hemos visto, son muy abrasivos, y si caen los ojos, pueden producir hasta la ceguera, por ejemplo, en las euforbias, en todas esas, hay que siempre trabajar con protector para la vista, o sea, ahí fue algo, algo más que aprendemos, siempre es usar guantes y protector, ¿no? Estas flores de la bilbergia casi siempre son en caída, cuando acabe la presentación digital, les voy a enseñar la productividad que tiene esta, por ejemplo, la bilbergia nutans, como la cantidad de flores que da, es muy generosa, lamentablemente esta sí tiene una floración muy corta, ¿no? Estas caen, caen las flores como péndulo, aunque están marchitas, decidí traerla porque hay dos factores que quiero enseñarles, acá están, miren, acá están, estas son de casa, ¿ves? Miren la bilbergia nutans, cuando estuvo en su mejor momento, miren la cantidad de flores que da, esta es de maceta, y voy a enfatizar en eso cuando lleguemos a la parte de maceta porque van a ver el tamaño de la planta y van a ver que la maceta es muy chica, muy ajustadita, las plantas cuando están un poco ajustaditas no saben la cantidad de flores que dan, es impresionante. Y mayor motivo porque dicen no, necesita bastante sustrato, acordémonos, estas plantas no se alimentan por las raíces, entonces, si le ponen abono, este, digamos, pueden hacerlo con un difusor, pueden ponerlo en el, no va a afectar, no necesitan una gran maceta y una buena, una buena cantidad de nutrientes le van a dar muchísima floración como ahora les voy a enseñar. acmea, este geno también tiene una roseta de largas hojas, coreáceas, rectilíneas, a menudo recurvadas, rígidas, y casi siempre tiene los márgenes que les digo cerrados como cerruchito, ¿no? es una inflorescencia en espigas con bracteas coloradas, simbricadas, y flores de distintos colores de muy pequeño tamaño, casi siempre moraditas o blanquitas. El cultivo es el mismo en el cogollo, vamos a regarlas entre las axilas, como les digo, al final cuando uno tiene una cantidad muy grande de bromelias, solamente tomamos la precaución de regarlas con la manguera, a veces usamos un difusor para también poner los nutrientes, pero es muy fácil, nos acercamos a nuestras plantas y vemos si hay algún mal olor, apenas hay un mal olor, tenemos que preocuparnos de ella y botar esa agua en posada. Miren, esta es así, estas acá tengo a mi lado tengo la Fenderi, van a ver, esta es la mea fasciata, la mea gamosépala, miren, ves, esos rosaditos, los moraditos son las flores, no, son, ah, esto es muy importante, cuando las vayamos a presentar en una exposición, siempre estamos conscientes que tenemos que limpiarla, por ejemplo, la mea fasciata, ustedes ven como un polvito grisáceo, ese polvito es una característica de la mea, no, o sea, no lo retiren, no lo lucen, porque perderán puntos, es una característica de la mea fasciata, este, 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 estos polvitos grisáceos, esta, esta de color, este, esta gradación de colores, ¿no? a veces, un exceso, hay que leer cuáles son las características de cada una antes de una limpieza, por ejemplo, ha habido casos que han retirado pilosidades de muchas plantas, cuando también es la característica de la planta, criptanthus, normalmente, se le dice que es originaria de Brasil, hay 85 especies descritas, pero 65 hasta el momento aceptadas, se adapta muy bien en macetas, al exterior, en zonas, en climas templados, no superan los 15 centímetros de altura, su floración es pequeñita, tengo acá una foto de un criptanthus con floración para que vean qué pequeñita es, necesita muy buena temperatura, ahora, esto es muy importante, esto, lo aprendí esto también por experiencia, necesitan una óptima iluminación, sin sol directo, vamos a ver, si las hojas se ponen demasiado claras, hay un exceso de iluminación, y si las hojas se comienzan a volver verdes, este, acá vamos a ver, se comienzan a poner verdes, es que les está faltando iluminación, por ejemplo, acá tenemos el criptanthus fosterianos elian, llegó un momento que es todo rojizo, un color cobre precioso, se me comenzó a volver verde y realmente no sabía qué pasaba, y después comenzamos a ver que necesitaban esa luz para recobrar su color, ven, acá en el sonatus cebrinus, ven esa esa florcita en el centro, esa es la flor, esa es la flor, ¿no? Hay unos que son muy fuertes estos, estas plantas, son muy fuertes, parecen como unas estrellas de mar. La noregelia, yo puedo hablar de esa que capaz es la que más hibridizaciones se ha hecho, se ha conseguido resaltar que sus hojas tomen verdes con morado, verdes con rojo, son plantas que realmente son muy usadas, porque la floración está en el centro, es sumamente chiquita, muy pequeñita, pero lo atractivo es sus hojas coloreadas, ¿no? Es sus hojas coloreadas, vamos a ver, acá vemos, tenemos como esta noregelia carolinae, pero también las tenemos en lugar de rojas, puede ser morada, o como esta, la flandria, que es verde con amarilla, tenemos otras que tienen más amarillo, más grueso, para decoración son sumamente atractivas, ¿no? Los ananás, sí, para nosotros, no tanto es para cultivarlos, la importancia es la importancia económica de la piña o ananás, porque es la segunda fruta más distribuida en el mundo, es fácil su transporte, casi siempre la transportan media verde, en el idioma nativo, ananás significa fruta excelente, ¿no? Son de hábitos tropicales, son originarias de Brasil, pero rápidamente se le llevó a Asia, donde se hicieron grandes cultivos extensivos, ¿no? Vamos a ver acá en la fotografía, tiene hojas muy rígidas, donde se cultivaba mucho y una calidad estupenda es en el Ecuador, en el Ecuador, ahí aprendí, cuando yo chica, yo he ido muchas veces a Ecuador, país muy lindo, uno era la piña de planta, la que está arriba era la mejor, la que desarrollaban más grandes, los grandes cultivadores eliminaban los hijuelos, los chiquitos, porque les interesaba que el fruto, o sea, que la piña grande se desarrollara lo más grande posible. El fruto, quiero que vean, es ese que está en el centro, ¿no? Esto que forma la piña, forma un sincarpio, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Las flores nacen de un eje brotado del corazón de la roseta, cada una posee su propio sépalo y forma una inflorescencia compacta, en forma de espiga sobre un tallo axial corto y rebusto. Los sépalos se vuelven carnosos y jugosos y se desarrollan hasta formar un fruto compuesto, que es el fruto compuesto es un sincarpio, ¿no? Que incorpora los frutos verdaderos, que son unas varias, son esas que están en ese centrito, esos son los frutos, ¿no? Queremos acá en el centrito, ¿no? Ahora, la subfamilia y la subfamilia y la subfamilia son bromelias terrestres que comprenden varios géneros como la equia, la diquia, las picarnias y sobre todo la puña. La puña raimondi fue una de las plantas que realmente tuvo mucha depredación por el miedo que decían que eran carnívoras porque los animales de pastoreo se enredaban, sangraban, entonces las quemaban, son plantas realmente espectaculares que su eje escapo floral llega hasta 10 metros, ¿no? Tarda 150 años en florecer por lo que la planta es un crecimiento muy lento. Esta planta se ha recuperado mucho, hay muchos sitios que están haciendo, propagando esto, pero como les digo fue una planta muy perseguida, por el daño que producían las ovejas al ganado y las historias de la zona, ¿no? Se desarrolla entre 3.200 a 4.800 sobre el nivel del mar. Tenemos en nuestro jardín botánico del Parque de las Leyendas tenemos un ejemplar que en este momento sí lo tenemos eso, si no está en el área de bromelias, está en el vivero. Propagación de las bromelias ya hemos visto algo de las silancias, ahora vamos a ver que en las bromelias es un poco diferente, ¿no? Después de la floración empieza a producirse brotes directamente de la base en medio de las hojas inferiores. algunas plantas producen de 1 a 10 brotes en promedio digamos 4. Nosotros hemos tenido en el parque realmente en algunas especies 7 hijuelos, ¿no? Los nuevos brotes no serán separados hasta que no alcancen un desarrollo de un tercio de la planta. Pero a veces tenemos el problema por ejemplo en las almeas que no se abren las hojas porque estaban muy pegadas. Entonces ahí aprendimos que como nosotros estamos usando nutrientes estamos abonando nosotros para que mantenerlas cortamos al cuello de la madre para darle espacio a los hijos porque todavía no queríamos manipularlos muchos y si les permitió ir crecer apenas ya conseguían un tercio ya se separaban los hijos y así tuvimos mucho éxito se abrían bien las hojas se recurvaban bien porque cuando ya tenemos muchos hijos no les da espacio para abrirse la roseta y realmente eso es un problema ¿no? Por eso nosotros cortamos el cuello de la madre cuando ya llegan a una altura y no los queremos separar para no maltratarlos pero sí como nosotros ojo estamos abonando podemos retirarlos porque acuérdense ellos no los hijos hasta un tercio es lo recomendado ahora la división como ya dijimos cuando la planta ya se está muriendo apareció los hijuelos cortó a la altura del cuello los sigo abonando cuando desarrollaron lo suficiente los separo con un cúter y con un poco de la raíz de la madre esto es para que se fijen mejor no porque se van a alimentar eso es muy importante ahora los hijuelos los pongo en un producto que hay acá en el Perú que es un enraizador líquido y por qué no es porque lo queda como enraizador sino que tiene muchos nutrientes yo sumerjo la planta que es un enraizador a base de algas y con eso lo dejo 10 minutos y de ahí ya la sembramos esto es nos va muy bien solamente me preocupo que tengan muy buen drenaje si los vamos a poner en maceta es muy importante que tengan mucho drenaje ahora van a ver que la mayoría de las bromelias pueden ser cultivadas en macetas pequeñas entre 8 a 10 centímetros las más grandes que se manejan en Lima son de 12 a 18 centímetros la mezcla es musgo que nosotros venimos usando es musgo compost acerrín la mitad de acerrín y la mitad de carbón en trocitos opcional le ponemos perlite esta es la proporción que venimos usando en el jardín botánico con mucho éxito esto también es importante reglas para la correcta siembra no enterrar la bromelia mantener la base de las hojas por encima del sustrato si nosotros usamos una maceta muy grande hay el peligro de que esta ponga mucho sustrato que no lo necesita repetimos no necesita sustrato y más bien ese sustrato puede acumular mucha agua y causar pobredumbre y siempre ponemos una buena capa de trozos de maceta pedricos para tener un buen drenaje luz y ventilación luz filtrada de los árboles bien ventilado protegido de largos periodos de calor el sitio ideal como siempre debajo de un árbol plagas ya vimos en las silancias la única que les afecta pero en las otras bromelias como en las almeas las guzmanias en el jardín hay otras este digamos otras plagas que tenemos ya hemos hablado como prevenir los los hongos pero también tenemos ácaros y trips pero en general son muy resistentes los ácaros de la piña son los más daninos para las bromelias son microscópicos y causan deformaciones en las flores y en la en la coloración del follaje ahí nos damos cuenta que tenemos presencia de ácaros la arañita roja también eso puede también provoca una decoloración plateada en el follaje y los trips son unas larvas que se encuentran en la raíz y el oído es un polvito blanquecino sobre hojas y flores pero realmente con todo el tratamiento que le hemos dado este no hemos tenido nunca ninguna plaga porque si estás bien alimentada es muy fuerte la planta no nos cae la importancia económica la importancia económica bueno se usa ahora muchísimo como planta ornamental la noregelia es muy usada como les digo su uso indiscriminado en cestería ha llevado por ejemplo a muchas de ellas a encontrarse en peligro de extinción como la puya raimondi este grandes plantaciones de ananá como frutas comestibles es la segunda este fruto más distribuidos en el mundo después del plátano otra la acmea magdalenae también como fibra resistente los antiguos indígenas la usaban para hacer redes para pescar y la fibra que se obtiene de la bromelia serra y la yoroimi que es shawar es parte de la base de la economía de los huichi en Argentina bueno esto también les quiero enseñar es un jardín temporal que hice para una exposición y les digo lo fácil que es trabajar con una bromelia son plantas muy resistentes no se dañan nada en los trasplantes y colocaciones son muy atractivas sobre todo eso cuando ustedes trabajan un jardín temporal a veces tienen miedo a la hora de colocar una planta que al día siguiente se decaiga y no se encuentre en buenas condiciones pero miren al fondo está la acmea gamosépala acá tenemos las noregelias estos de acá son criptantus y acá donde tenemos son varias noregelias para que vean la variedad de colores que tiene ¿no? entonces esto es mayormente como les digo es ideal para hacer jardines temporales entonces yo con esto si tienen algunas dudas algunas preguntas y les quiero enseñar unas plantas para que puedan ver más o menos cómo se ha trabajado muchísimas gracias por su atención y esta es la primera vez que hago un zoom internacional espero que los errores los errores alguna omisión y algún problemita les agradezco mucho por su paciencia muchísimas gracias Marilu de Silvia Yáñez del Perú excelente charla de Ro para todos muchas gracias por la charla María Luisa muchísimas excelente expositora fantástica charla Lita García Puedo dejarme compartir pantalla porque quiero enseñar unas plantitas y unos detalles Carlitos Sí puedes dejar de compartir y ya la pongo para terminar para que la pueda mostrar Ya perfecto Buenísima tu charla Ustedes que me quieren mucho Te hablan de Ecuador te hablan de Uruguay Bueno les quiero enseñar dos cosas que para mí es importante Bueno a ver Miren Miren Ay qué preciosa Gírala Gírala Me hacen por ejemplo acá tengo una y la otra no me ha salido pero miren el tamaño miren yo soy una persona bastante alta soy bastante alta y quiero que vean el tamaño del eje el tamaño y vean miren qué generosas son mis plantas son muy generosas muy buenas quiero que vean no tengo fuerza ya miren Ay qué preciosa me salen dos dos como 60 centímetros cada floración más mira yo mido un metro 70 74 miren medio cuerpo ahora les quiero yo siempre insisto no sé si me puedan ver yo siempre insisto en esto esa no la que me enseñaron la traté de cuidar felicitaciones mariluz nancy esa muerta miren el tamaño de la maceta chiquito patricia watson excelente charla gracias por compartir tus saberes saludos desde córdoba eso es en la bilergia y en las bromelias es sumamente importante que el tamaño de la maceta sea lo más chico acuérdense que no necesita sustrato entonces todo eso el estar más ajustadita ayuda mucho a la floración mucho a la floración no sé si tienen algunas preguntas felicitaciones de mila coquis por la excelente charla magistral mariluz que nos la charla excelente todas te están felicitando a ver teníamos una pregunta ¿por qué no florecen en más de un año las asneas fasciata? la tengo más de un año y no florece mira hay que ver si si tu planta tiene suficiente luz ¿no? si normalmente es es un año es lo que se demora en florecer es un año es un año hay unas escucha hay algunas plantas ya leí les he leído hay algunas plantas que se demoran diez años treinta años en florecer entonces hay que tener cuando ya tienes varias ya vas rotando y ya no estás tan deseosa de que aparezca la floración pero casi todas en un inicio demora un año entonces ya comienzas a hacer un poquito la rotación pero ese es el tiempo la bilbergia estas de acá que han visto esta esta mea fenderi se demora se demora un año entre la planta que me muere y el nuevo hijo es un año para que sepas Marilu ¿cada cuánto tiempo se abonan las bromelias? le hemos visto yo las abono más o menos cada quince días a mitad de dosis lo mismo que se hacía en el parque de las leyendas ¿se abonan en pulverización o se abonan directamente al sustrato? acuérdense que no usamos el sustrato para nada el sustrato la nada la raíz no absorbe nada de la bromelia la bromelia es por los conos por el agua en Estados Unidos venden unas mangueras que tienen un depósito donde tú pones el fertilizante y a la hora de regar estás abonando esa es una manera no tienes eso no tienes facilidad de conseguirlo otra manera diluyes agua y en los conos si tienes pocas no sé qué cantidad tengas le echas el cogollito entre las axilas acuérdense que las bromelias se alimentan por el cono nunca por la raíz por eso si tú te has preocupado de abonar de tu plantita y piensas que estás poniendo bastante abono al sustrato no está funcionando es por entre las hojas por el cono por el tanque esa es esa es la manera ya vimos que las tilancias se absorben por los tricomas los nutrientes por eso también yo vaporizo este con con este abono por este a las tilancias acuérdense que es todo por tricomas o por conos por eso ok que dosificación en el enraizador porque si se usa mucho puede matar sí 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 yo yo uso uno que se llama rootflix y yo pongo y yo pongo Gracias.